en opinión. Ya se conoce la causa de la muerte de los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según el Instituto Nacional de Salud, 11 integrantes de la comunidad Cogui fallecieron por una infección respiratoria aguda asociada a problemas de desnutrición. Hasta el momento, las víctimas son 6 adultos y 5 menores de edad. El virus respiratorio también afectó a la vecina comunidad, Uiwa. Pruebas de laboratorio analizadas por expertos del Instituto Nacional de Salud en la comunidad Cogui concluyeron que la causa de muerte de 11 indígenas tiene relación con una infección respiratoria aguda de tipo viral. Es un virus de influenza de infección respiratoria aguda que ha podido llegar allá. Algún indígena bajó a una de las zonas urbanas y lo llevó. El equipo médico evidenció las condiciones en que vive cerca de 300 indígenas en esa zona. Los bajos niveles nutricionales que tienen se alimentan con yuca, plátano y caña, situación que complicó el virus respiratorio. Y al coger a una población que está baja de defensa por un problema nutricional ocurren complicaciones. Las condiciones climáticas en la Sierra Nevada también incidieron en el estado de salud de los indígenas. En el día hace mucho calor, pero en la noche hacen unas corrientes de aire bastante frías y la temperatura baja supremamente. Ellos viven en unas casas que tienen poca ventilación. Los problemas respiratorios se extendieron a la comunidad vecina Huigua. Algunos de ellos siguen bajo observación médica. Las autoridades de salud aseguraron que la emergencia está controlada.